Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C-Sharp avanzado Programación Cliente Servidor, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a pasar a crear nuestro formulario de registro base, que nos va a servir tanto para los departamentos como para los productos Entonces vamos a irnos haciendo clic aquí al proyecto y luego le decimos que agregue un Windows Form Ok, a este formulario lo vamos a llamar FRM Registro Base Registro Base, verdad Le vamos a dar Agregar Y aquí tenemos nuestro formulario Registro Base Bien Cibernauta Entonces a diferencia de los formularios que hicimos con el ejercicio del Adventure Works Acá vamos a darle a esto un poco más de estilo profesional Ok, aquí va el título Entonces colocamos dentro de unos paréntesis Título Del formulario Luego vamos a colocar un ícono Que puede ser el ícono de usuario Ok, que tenemos aquí, usuario Ahí lo tenemos Vamos a colocar Acá En cuanto al Windows State Normal El Start Position Lo vamos a dejar En Center Screen Otra propiedad que vamos a mostrar aquí es A cambiar Es Minimize Box A falso Maximize Box A falso Key Preview A verdadero Ya tenemos el ícono Ok Y bueno por los momentos es eso Ahora Ok Guardamos Y como te dije Vamos a Hacer Un cambio acá Con respecto a Los otros Formularios que vimos antes Vamos a colocarle un Status Strip Donde Si vamos a ver La fecha Y la hora Status Label Y Status Label En uno va Como hicimos En el Formulario inicial Tool Strip Status Label Aquí iría Fecha Ok Vamos a llevarnos Este nombre Le damos a Enter Para el otro Tool Strip Status Label Aquí lo llamaríamos A este Lo llamaríamos TSSL Hora Bien Entonces Vamos a pasar También a colocar acá Un Control Timer Lo arrastramos Lo vamos a activar En True El intervalo es de 1000 Ok Y vamos a programar La función Timer1 Tick Lógicamente acá Tenemos Que llamar Primero al Formload Y nos vamos a traer De El form1 La parte que tiene que ver Aquí te das cuenta En el formload Colocamos Mostrar Fecha Ahora Control C Lo pasamos para acá Para el formload Mostrar Fecha Ahora En el timer 1 Click También va Mostrar Fecha Ahora Según puedes ver Aquí Mostrar Fecha Ahora En el timer 1 Tick Y lo que nos quedaría Sería Llevarnos El procedimiento Mostrar Fecha Ahora Pegarlo acá Pero aquí Los Label Cambian Verdad Aquí sería This Punto Ahí hemos puesto Toolstrip TSSL Fecha Ok Punto Text Muy bien El otro Sería TSSL Hora Punto Text Muy bien Entonces Otra de las características Que va a tener Este formulario Y no menos Importante Es La de Los Botones Ok Aquí tenemos Los botones Que son Básicos Para cualquier Pantalla De registro Ok Este botón Va a tener Como título Acá en las propiedades Nuevo O en todo Caso Sería Incluir Vamos a colocarle Así Verdad Incluir Por acá Tengo un icono Ok Que lo voy a colocar En la Image Le voy a decir Que es Un recurso Local Lo voy a Importar Todos los Archivos Y le digo Incluir Abrir Y este es el icono Verdad Le doy Aceptar Y ahí lo vemos Verdad Entonces Como te puedes dar cuenta Una cibernauta La imagen Quedo En el centro Ok Que es el valor Que tiene Por defecto Vamos a subir Un poquito Acá Para que se pueda Ver la imagen Y aquí tenemos El botoncito Bien Aquí Vamos a Buscarle En el Image Align En vez de Medio Centro Que sea Medio Izquierdo Acá Incluir Verdad Vamos a recortar Un poquito El botón Así Con estas dimensiones Verdad Entonces Control C Y luego Control V Aquí tenemos Un segundo botón Vamos a alinear Acá Y le vamos a decir Que se llama Eliminar Vamos a cambiar La imagen Por acá Le decimos Importar Todos los archivos Y le decimos Modificar Perdón En este caso Sería Eliminar Eliminar Lo tenemos Acá Ok Bien Le damos Aceptar Muy bien Vamos a crear Otro botón Que se va a llamar Guardar Control C Control V Lo vamos a llamar Guardar Vamos a escogerle La imagen En primer lugar Ok Vamos a colocarle Esta que dice Modificar Que es la del Lapisito Escribiendo Le cambiamos El título Por Guardar Al botón Guardar Y por último Vamos a crearnos Un botón De Búsqueda Colocamos aquí Y le colocamos En el texto Buscar Y Cambiamos La imagen Le decimos Importar Todos los archivos Y Buscar Vamos a aceptar Y Tenemos Allí Las principales Características De nuestro Formulario Base Vamos a guardar Acá Todo Ok Bien Bien Entonces Aquí tenemos Cibernauta Nuestro Primer El primer Diseño El diseño Inicial Lógicamente Esto tiene Código Más Código Que tenemos Que programarle Y eso Lo vamos a ver Enlazado Con La Clase Base Que es la clase Acceso Datos Ya en el próximo Video Vamos a seguir Perfeccionando Nuestro Formulario De registro Base Hasta los momentos Esta Es La Interfaz Ok Esperamos Que sea Agradable Vamos Entonces A pasar A Diseñar Lo que son Lo que es La parte Del código A partir Del próximo Video Nos vemos Entonces Cibernauta